Desde el miércoles inicia el del 80% del sueldo. O.W.L. Carrousel. La Tesorería General de la provincia, dependiente del Ministerio de Economía, informa el cronograma de pagos de la parte complementaria del sueldo de diciembre para empleados de la Administración Pública Provincial. Los agentes estatales podrán pasar los cajeros automáticos de acuerdo al siguiente orden. Miércoles 4 de enero. Sistema Provincial de Salud, SI, PRO, Sociedad Anónima. Jueves 5 de enero. Seguridad, Departamento General de Policia, DIREC, General de Institutos Penales. Educación Establec. Provinciales, Escalera Provinciales, República 18, Escalera SEC, Transferidas. República 25 Escalera, SEC, TRANF. República 26 Escalera, SEC, TRANF. República 27. Tribunal de Cuentas. Tribunal Fiscal de Apelación. Viernes 6 de enero. Administración Central. Educación Establec. Provinciales, Escalera Provinciales, República 18, Escalera SEC. Transferidas. República 25 Escalera, SEC, TRANF. República 26 Escalera SEC TRANF. República 27. Defensoría del Pueblo. Instituto Provincial de la Vivienda. Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo. Sábado 7 de enero. Poder Judicial, TRO. Jud. Concepción TRO. Judicial Monteros, Corte Suprema de Just Just. Paz Legal. Ministerio Público Fiscal. Se elaф cerrar diferente. Подprofes su refinanciales. Дim 친2020.